Como se leca, hay tantos regalías y música del traje de Iván Recesillo que traduciona la verdad con la boteza con abelos corales de los profesores Pablo de Agua y a la cara de la economía autoros y bandas del arte pero en ocasión con unidad rey con abuelo del profesor Pablo de Agua y dirige en el voto del profesor Pablo de Agua vos ustedes, señoras y señores del voto de los profesores Pablo de Agua ¡Gracias! 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 San Francisco de la selva, un bebé junto al desierto, sueño eterno del minero, sueño viejo más que tiempo. Junto a ti la papa y mensa vio nacer la sangre, ayucas, al minero legendario, al pescador y a la gully allá. Y la suelta de apuntos, Atacama, tierra y cielo, con esperanzas divinas y agonías del infierno. Atacama, tierra mía, un desierto de esperanza de pijero. Atacama, tierra del doble minero, donde florece el desierto, donde se juntan el cobre, el chañar, la ñayuga. Esa es mi tierra, Atacama. Atacama, tierra mía, llena debos y silencios, que nunca olviden tus hijos, milagro es tu nacimiento. Atacama, tierra mía, llena debos y silencios. 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 Gracias. Por favor, por favor, se les entrega el merecido reconocimiento al foro del proyecto Patacol. Por favor. Gracias. Gracias.